Para la prensa local informar que es que esta tarde ya estará abierto al tráfico y al funcionamiento ordinario la avenida Padre Claret en el tramo más cercano a la plaza de artillería. Esta mañana ha sido recesionada la obra por parte de los técnicos principales, están retirando ya las últimas vallas de obra, limpiando los últimos elementos que quedaban en la vía y a lo largo de la tarde ya quedará abierta de cara a afrontar este puente del 1 y 2 de mayo que desde luego creo que se ha esperado mucha fuerza en el día siguiente. Vale, gracias.